Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio 3 de Catarsis 22, el espacio que explora por qué reaccionamos de manera visceral a los fenómenos virales de las redes sociales desde aquí, desde el Facebook Live de Canal 22. Antes de entrar en materia, bien saben que tenemos nosotros nuestro bonito tuit de encuesta semana con semana que se lanza desde la cuenta de Twitter de Canal 22 los miércoles por la mañana con los trending topics que van punteando en la semana. Como pueden notar, con todo y que Delta ya alcanzó categoría 1 y afortunadamente está en el Golfo y de alguna manera, afortunadamente, el daño ha sido menor a Quintana Roo y Yucatán. Pues bueno, había que estar preparados, había que estar preparados para esta contingencia del huracán Delta, pero para lo que no estamos preparados es para los otros temas que les vamos a tocar el día de hoy. Pero para empezar a entrar en materia, queridas, queridos míos, queremos agradecer a la red de replicación que tenemos aquí en Catarsis 22 y que están replicando desde sus páginas de Facebook esta señal de nuestra emisión. Tenemos, por supuesto, nuestra señal madre desde Canal 22 México y el Facebook de un servidor. Por supuesto, Canal 22 Internacional, Noticias 22, uno de nuestros compañeros de viaje que es Ipstory, esta editorial en línea maravillosa que tiene un app donde pueden encontrar un universo de historias maravilloso que también nos está replicando. Cultura colectiva, muchas gracias por estar arriba con nosotros. El Teatro de la Ciudad de La Paz, Plandemia, que es esta iniciativa del pueblo que están haciendo cosas maravillosas también para decir cómo renovarnos y remontar la crisis de la pandemia. Viviendo en mi ciudad, la plataforma mexicana de voluntariado que también está sumada a esta red de replicación, el Centro Cultural Helénico. Quien estrena este fin de semana a través de Contigo en la Distancia, el Helénico en Canal 22, que no se puedan perder estos monólogos que fue parte de la convocatoria de Contigo en la Distancia. Por supuesto, también está sumado Animal Político a través de su página Animal MX. Hack Sureste, porque la vida sin hackers y sin la gente que realmente está fuera del sistema, pues no nos hace vivir aquí en las redes. Y por supuesto, a quien se acaba de sumar esta semana con nosotros, Cultura de Baja California. Muchísimas, muchísimas gracias. Soy Pedro Cominix, su anfitrión. Y este, pues entremos a darle, porque el día de hoy, el día de hoy les tenemos varias coquetas sorpresas. Una de ellas se las tenemos para el segundo bloque de aquí de Catarsis 22, pero primero tenemos que entrar en materia. Y quiero decirles que si bien en esto, literal, en los últimos minutos antes de que entráramos aquí ya en línea con la señal de Catarsis 22, la encuesta en Twitter repunteó el hashtag de Michelle Franco con este nuevo orden. Y ahorita llegamos a eso. Les quiero decir que también estamos contabilizando sus votos, que están dejando también en las cajas de comentarios de mis redes sociales. Entonces, también como Carla González, que también dejó su voto en el pantallazo del tweet que está en el timeline de mi Facebook. Muchas gracias. También sus votos a través de este medio también. Cuentan lo mismo si me dejan votos por los temas en Instagram y, por supuesto, en mi Twitter personal. Cuentan con ello. Así que no dejen ahorita, por ejemplo, de mandarnos ya escribirnos aquí en la caja de comentarios, porque les recuerdo que el equipo de producción de Catarsis 22 está revisando todas las cajas de comentarios de toda nuestra red de replicación, no solo la del 22 y la de un servidor, sino todas estas que les acabo de mencionar. Escríbanos y les pensamos responder sus preguntas aquí en línea. Acuérdense que aquí en Catarsis 22 somos puro amor, somos tanto amor que hasta los haters les damos amor. Así que ya saben que nos pueden escribir todas las preguntas que tengan aquí en las cajas de comentarios de la transmisión de Catarsis 22. Pero entremos en materia, queridas, queridos míos. Y hablemos de este trending que se detonó finalmente siempre los desastres naturales, lamentablemente. Díganmelo a mí que me estoy asando ya aquí porque parece que estoy queriendo bajar de peso en esta bolsa de plástico. Este, los trenes de desastres naturales siempre, este, como también cuando hay, ya saben, este, flamazos del popo, etcétera, adquieren una importancia nacional. Pero en este caso, en el caso del huracán Delta, tomó un cariz mucho más relevante a partir de la iniciativa de liquidación que empezó con 55 fideicomisos y terminó en 109 fideicomisos que implican 68 mil millones de pesos. Y entre esos fideicomisos, verdad, que se llevaron entre las patas felizmente, se encuentra el FONDEM, el Fondo Nacional de Ayudas en Desastres Naturales. Y lo que nos hace cuestionarnos es justamente la falta de procesos de auditoría. O sea, ¿por qué esta iniciativa también de, tanto que, tanto que se ha quejado Morena de este, como partido de las prácticas añejas, pues básicamente de echar a la caballada y este, y mayoritear iniciativas donde justamente lo que ha sucedido es que tanto la comunidad científica como la comunidad artística, incluso la comunidad antropológica y arqueológica, se han lanzado a no solo defender los fideicomisos, que el discurso oficial ha sido que es un asunto de defensa de prebendas. Sin duda, como en toda estructura burocrática, bien sabemos que hay gente que puede ser favorecida por distintos motivos, pero lo que siento que se está escapando de la vista de los legisladores es toda la gente de a pie de estas distintas disciplinas y, sobre todo, la importancia en particular que se ha señalado, a ver si, mi querido Diego, si podemos tener el primer pantallazo de esta nota de proceso, donde, este, justamente, bueno, este, aquí está, el huracán, ya sabes, soy su tío Pedro y ya tengo que ponerme los lentes. Justamente el titular de Hacienda, este, Arturo Herrera, dice, ya después desaparecidos los fondos, incluido el Fonden, pues, entonces, ¿qué tienen que ver cómo, pues, cómo fondear, ¿verdad? Cómo fondear los fondos de rescate, aplicar y fondear y obtener y, este, y procesar fondos de rescate en el caso, en el caso de catástrofes naturales. Estamos hablando de un país que hace un par de años vivió un sismo como el que tuvimos el 11 de septiembre. O sea, finalmente, aducir, entiendo que estamos en un tiempo donde todos los gobiernos de todo el planeta tienen un tema de liquidez brutal, donde hay un tema de demanda de fondos para salud brutal, pero en este afán triunfalista de decir que estamos renovando y dejando todo lo viejo, siento que se está olvidando, pues, la parte operativa necesaria que, este, que tenemos en fondos como el, este, como el Fonden, y, justamente, tenemos también, por ahí, un tuit de quien fuera director del propio Fonden, Hugo González, que él nos habla que, frente a el Fonden, también había estado, este, sujeto toda la vida a procesos de, de, de auditoría. En específico, estamos hablando de este fideicomiso. Siento que también, eh, al igual que el Fidecine, al igual que Conacyt y al igual que una serie de, de, de instancias, se resolvió de una manera donde, además, está siendo poco claro y poco transparente, la, este, el destino de los fondos y, sobre todo, cómo se van a administrar estos fondos que han quedado fuera de los fideicomisos. Y, junto con esto, justamente, hay otro, otro tuit que queremos compartirles, que nos parece como interesante en este, en este asunto, porque también se habla mucho de las fake news, se habla mucho de las fake news y que sí hay, eh, golpe teopolítico atrás de un tuit y otro. Pero lo que también nos está, de repente, señalando con suficiente puntualidad, es que muchas veces es vil capacidad de lectura de que se están retuiteando. Hay que decirlo también como, un poquito como es. Y, ocasionalmente, hay hilos, como uno que les vamos a compartir nosotros, que les, les vamos a dar al pantalla, este, sugiriendo a los que lo busquen en Twitter, un hilo de, eh, Manuel Hernández, que es un hilo bien interesante porque está muy bien fundamentada la historia y cuál es el caso específico de criterios de análisis para abordar todo el tema de los fideicomisos, desde, desde su creación, su implementación y cómo está siendo el proceso de auditoría de los mismos. En este mismo caso, y lo que también es muy sorprendente, ha sido la falta de interlocución, ¿no? La falta de interlocución entre, este, quienes están comandando, de manera muy notable, Mario Delgado, este, esta iniciativa de echarle tijera salvaje a, este, a los fideicomisos, a estos 109 fideicomisos. Y les queremos sugerir que busquen este, este tuit donde, donde viene en video la postura de la doctora Lorena Ruano del CIDE, que además ahora resulta ser, digo, que de repente otro tuit que se hizo viral, señalaba que tanto el CIDE como el Colmex eran instituciones que, que, que fueron creadas y que se dedicaban a el fomento y servicio de las elites intelectuales. También ha habido muchos tuits que curiosamente no se vuelven, no se han vuelto trending, de varios casos de, tanto hombres como mujeres que han sido, que, que se han formado en el CIDE, ¿no? Y que vienen de estratos socioeconómicos y socioeducativos donde, sin la posibilidad de los apoyos recibidos del CIDE, no tendrían las brillantes y destacadas carreras que tienen al día de hoy. Y les invitamos a ver justamente este, esta, esta, reclamo, porque es lo que es, este, este justo reclamo de la doctora Lorena Ruano del CIDE, directamente a Mario Delgado, donde ella además no recibe respuesta. Creo que lo más significativo, y una de las cosas que está generando mucha ámpula y mucho escosor viral en las redes, precisamente es la falta de respuesta a los justos reclamos. Y ya en este escosor, este, voy a hacerles un striptease, este, estilo, este, performance de, 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 háganme cuenta que es un performance de frena y que ya me desprendió como en el zócalo de lo que me ahogaba porque finalmente yo no tengo este personal de servicio que se siente en mi tienda de campaña a mantenerla en su lugar. Porque ya saben que en el 22 estamos en el presupuesto oficial donde además estamos en el bonito recorte. Así que, gracias por este momento performativo donde además yo siento que ya bajé dos kilos y medio en estos primeros diez minutos de Catarsis 22. Y me interesa, justamente, antes de que, de que cerremos este primer bloque de Catarsis 22, revisar otro trending topic que, si bien no fue el que ustedes votaron, sí agarró ahí como, como sabor, este, en las redes sociales. ¿Y qué tiene que ver con Genaro García Luna? Hablando de lo cual, Mateo Humberto Cruz nos saluda. Pedrito, saludos, Mateo. Bruno Gamaliel, saludos, este, besos y abrazos. Muchísimas gracias por estarnos viendo. Jaime Flores, desde Laredo, gracias por estar aquí. Como pueden ver, lo que yo les decía, de verdad, de que sí vamos a estar leyendo sus preguntas y, este, y mandándoles saluditos y todo porque Catarsis 22 es más para ustedes que para nosotros. Pregunta, Ramiro Pineda, ¿cómo van a asegurar la transparencia de los recursos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Nos dice, nos pregunta Ramiro Pineda. Y justamente, es que esa es la gran pregunta y eso es, creo que Ramiro, bien, bien nos dice Ramiro que ya se está volviendo una de nuestras butacas de oro de aquí de Catarsis 22. Gracias, Ramiro, por estar en cada capítulo con nosotros. Esa es la gran pregunta. Si tú desarmas la infraestructura existente administrativa, ¿dónde recaen los fondos? ¿Quién decide a dónde van esos fondos? ¿Quién decide que estos apoyos que nos asegura Mario Delgado, como se lo aseguró a la comunidad cinematográfica en mayo presencialmente, que no desaparecería el Fidecine? Ajá. De la misma manera que nos aseguró eso en mayo, ahora nos asegura que los apoyos se van a mantener. ¿Pero quién nos asegura que no sea justamente a las focas aplaudidoras del régimen, a los favoritos, a los compadres, o simplemente a un asunto de abuso clientelar? Me pareció riesgoso que justamente después de que se anuncie el recorte a los fideicomisos de cine, al día siguiente el maestro Damián Alcázar, que es una gente que tiene todo mi respeto como artista, anuncia que se hará una película sobre la 4T. Esto nomás se los dejo de tarea, pues para que le den una pensada. Yo lo que digo es que siempre recuerden que hay dos caras a la misma moneda. Y les hablábamos del otro hashtag que agarró vuelo aquí a nivel nacional, que fue el inicio del juicio a Genaro García Luna, donde el gran escándalo fue el osazo peludo y volador que hizo la prensa mexicana, que habría que preguntarse justamente si fue un oso o fue un. Es que ya saben, aquí la bonita red social que es Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y semejantes, pues es como terreno fértil para las teorías conspirativas. Así de yo no tengo nada que hacer, me estoy sentado en el baño, pues vamos a lanzar una teoría conspirativa, a ver si agarra sabor, ¿no? Hashtag teoría conspirativa en el baño, ¿no? Y entonces ya se nombran a ver si es porque, bueno, el problema fue, en específico, que la prensa mexicana que estaba invitada vía Zoom a este proceso no cerró del todo sus micrófonos, había desde ladrío de perro, gritos y alegatos de las redacciones de distintas emisiones, de distintos medios. Y hay quien señaló en este mismo fervor por alisado el nombre de Ciro Gómez Leiva, que luego de manera muy desafortunada, efectivamente el señor Gómez Leiva reconoció en su noticiero en Radio Fórmula que efectivamente sus micrófonos se habían quedado abiertos durante el corte, el corte comercial, que me parece por otro lado un descuido muy grande porque todos estamos trabajando ahorita en línea, ¿no? Ya de eso a aducir que está tratando de obstaculizar conscientemente el proceso de Genaro García Luna. Aero no, se los dejo ahí de tarea como para que lo pensemos, ¿no? Este, yo mismo para que antes, antes que me empiecen a escribir aquí abajo, acuérdense de estarnos escribiendo sus preguntas y sus comentarios, por favor, porque a lo largo de toda esta emisión los vamos a estar respondiendo. Yo mismo trabajé con Ciro Gómez Leiva, con mucha gente, no sabrán, sé que nos escriben aquí, en el séptimo día en CNI Canal 40, hace 20 años, ¿no? Hace 20, mal que me digas, más años, pero yo creo que es una, que es una de las cosas que de repente nos distingue en las redes sociales, es una visión un tanto cuento pueril y unidimensional. Sin duda hay descuidos, técnicos, al más pintado, ahí está, bien lo decíamos, este desafortunamento que tuvo la senadora Michelle, ¿no? Pero sí que afortunadamente fue muy protegida por su familia en la respuesta que hubo en medios y en las redes sociales. Pero también desde las alturas del partido, sobre todo con un caso de tan altísimo perfil, valdría la pena tener cuidado. Ahora, lo interesante no es solo este asunto del oso de la prensa mexicana, que también reconozcamos que en mundiales, olimpiadas y en varios otros, este, numeritos, este, mediáticos a nivel mundial, no nos hemos distinguido, me incluyo porque, ajá, este, para que luego no digan que no está uno paventando hate, este, gratuito, que le estoy sumando a esta misma dinámica. Finalmente no nos hemos distinguido por nuestra, nuestra preclara conducta en los eventos internacionales, pero en este caso lo que realmente es bien interesante es que mucha gente retoma la nota porque finalmente, posteriormente, posteriormente, el mismo día se emplazaron los, los, este, las acusaciones a García Luna y él se declara, la nota en México lo retoma como inocente, comillas, inocente, cuando realmente el plea de él es not guilty. Pareciera semántico, pero no es lo mismo porque el not guilty implica otro sistema de juicio en el sistema legal norteamericano, donde, este, es un asunto, sería lo que, el equivalente para nosotros la presunción de inocencia y no ser inocente, que de todos modos, este, hay que tenerlos muy azules, después de que hay literal 200 mil cuartillas, este, hay 200 mil cuartillas de, este, ¿cómo se llama?, de pruebas en su contra. Mijo, después de 200 mil cuartillas, declararte no guilty, insisto, lo único que implica es que tienes huevos de pitufo. Dicho lo cual, pasemos a nuestra primera sección del día de hoy con el Puerco Rodríguez. Y antes de que nos damos al Puerco, unos saludos, tenemos a Ale Mesa, saludos, Rosalba, Mavila, saludos desde Cuatritlán, Iscali, saludos hasta allá, Nadia Aguirre, saludos, por fin puedo verte en vivo desde Zapotlanejo, Jalisco, hasta Jalisco, abrazos y besos, este, y qué mejor abrazo, qué mejor beso para justamente nuestro segundo trending que fue, que, que compitió ahí, cabeza con cabeza, sin albur, por el primer lugar de trending de esta semana. Se lo dejo, por supuesto, al Puerco Rodríguez. Diego, aviéntate al Puerco, por favor. Como pueden notar, nuestro amigo el Puerco Rodríguez, protagonista de esta sección, está ya preparadísimo para la versión virtual del Festival de Cine de Morelia, pero justo en esta carrera, mi querido Puerco, te has encontrado con el anuncio de Cinepolis del estreno de una película que nos llama mucho la atención, Nuevo Orden de Michel Franco. ¿De qué trata la sinopsis que se puede ver en el trailer, Puerquito? Exacto. Es básicamente una bonita narración, mi querido Puerco, del terror de la gente blanca privilegiada de este país a la sublevación de las personas de las etnias, este, llegando a los extremos de compararlas con momentos en los que podrían ser internados en campos de concentración y tatuados con números en sus muñecas, al mejor estilo del holocausto. Él se justifica diciendo que lo que pasa es que es de origen judío, pero la pregunta es, ¿estamos en un momento realmente, mi querido Puerquito, de acendrar el racismo? Esa es la pregunta que le estamos haciendo aquí en el periodo de caso de la semana. Por supuesto, el internet de Tarno y Percesoso nos hace esta bonita nota y referencia hablando de Yalitza, por supuesto, que es la favorita de estos sectores para trolear en las redes de manera francamente vergonzosa, en un acto de venganza, haciendo una oda, por supuesto, esa cosa que no existe, que es el racismo inverso. Así que, para el día de hoy, en el periodizado de la semana, tenemos, por supuesto, al Puerco Rodríguez diciendo, ¡córransela! ¡Al Puerco! Para Michelle Franco y Nueva Orden, ¡así! Yo nomás les voy a decir, para que luego no digan que soy de reaccionario, porque no falta quien diga, es que primero vean la película, lean la entrevista que dio y el chiste se cuenta solo. Ahora, la pregunta es justamente en este contexto, para no ir más lejos, el día de hoy se hace trending, entre ayer y hoy, que Derek Chauvin, ex agente policial acusado del homicidio de George Floyd en Estados Unidos, hoy se anuncia su libertad bajo fianza con un millón de dólares, habrá que ver si lo tiene o no lo tiene, y si alguna organización de derecha no lo paga. Pero el asunto es la implicación simbólica política, y en este momento donde literalmente están soltando nuestros cerdos de peluche rosa, hay cerdos de otro color, de dos patas, parafraseando a la sabia paquita del barrio, y en este momento donde están decidiendo darle la opción de soltar, porque además, el abogado de Derek Chauvin aduce que se descubrió que George Floyd ya estaba contagiado de COVID-19, y que tenía altos niveles de fentanilo y metanfetaminas en su sistema, y que de eso se murió. Estamos, si no han visto el musical Chicago, vean la versión de cine, la versión de la película con Catherine Zeta-Jones, que está muy chida, con René Selweger, que hace lo posible por cantar, ¿no? Y entonces tiene esta bonita escena donde está el marido de la mujer dueña de la plantación de piñas, con dos mujeres en la cama, y él le dice, ¿a quién me vas a creer? ¿A mí o a lo que estás viendo? Pues es lo mismo que está diciendo el abogado de este señor. Eso que oyeron fue yo golpeándome la rodilla en mi indignación. Entonces, quiero aprovechar para mandarle saludos después de decirles que por favor no hagan lo que el marido de la de las piñas de Chicago. Y Rosario Segura Martínez, muchas gracias por saludarnos. Hola, Isa, mi querida Isa. Hola, Pedro Cominic. Muchas gracias, Lucía Morales. Saludos, saludos a todos. Acuérdense que pueden escribirme aquí en la caja de comentarios. También las preguntas y las observaciones que tengan. Compartir sus puntos de vista sobre las notas y los trainings que voy tocando. Lisbeth Llamas, saludos. Laila Flores, saludos. Muchas gracias por estar acá arriba en la transmisión con nosotros. Y el training ahorita que estamos entrando, como pueden notar, ahorita que hablamos de Derek Chauvin, pues es internacionales. Y la gran nota, el gran trending topic de internacionales es, voy a decirlo con mucho cuidado y tratando de no reírme, el contagio de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, actual presidente en funciones de los Estados Unidos y candidato republicano a la presidencia en esta elección que viene ahora en noviembre, de COVID-19. ¿Por dónde empezamos, muchachos? O sea, empecemos por este, como habíamos dicho, este bonito momento de Karma is a bitch. Este, Elizabeth Moreno Angulo es ficción. Pues sí, pues sí. Ahora, ojo, Elizabeth Moreno Angulo, sí. Pero me voy a regresar tantito, disculpen. Ahorita entramos a lo de Trump, que lo de Trump nos va a dar para un rato. Este, Elizabeth Moreno Angulo dice que este nuevo orden es ficción. Sí, querida mía, pero la ficción incide en la realidad. Y la ficción, así como desde cosas muchísimo más frívolas, como una telenovela que pueden poner una buena, recordemos el caso de Rebelde, que entonces todos los chavitos y chavitas estaban vestidos exactamente igual en la calle, ¿no? Donde tenemos fenómenos desde ese tipo hasta la legitimación de cosas, insisto, tan absurdas como el racismo inverso, que no existe. No hay tal. No hay tal. ¿No? Este, entonces, ojo, no disculpemos la irresponsabilidad ética de un creador, por más premiado que sea, sobre todo en términos del contexto en el que estamos viviendo, simplemente alegando que es una creación artística. Porque su pretexto de una creación artística, pues ahí está Fren haciendo su performance en el Zócalo. Este, Alfred Ábrego, saluditos, saluditos también a Alfred Ábrego. Y por supuesto, así como mi querida Elizabeth, digo, no son periódicazos, estamos debatiendo muy sabrosos, porque acuérdense que Catarsis 22 es un espacio de interlocución. Lisa, me encanta tu programa, muchas gracias. Gemma Zúñiga Gómez, saludos, Pedro, muchas gracias. Y hablábamos de Rodrigo Solís. Ay, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, gracias por estarnos viendo por allá. Hay un lugar donde se haga calorcito. Ustedes me van a disculpar el look de hoy, pero esta voz de cantante no se cuida sola si no estoy envuelto. Y hablando de gente que no se cuida las vías respiratorias, tenemos el caso, pues, de Donald Trump. Que empezamos con el bonito Karma is a bitch, ¿no? Porque recordemos que él utilizó así, literal, la palabra hoax, o sea, se engaño, ficción. Este, muchacha, este hombre sí decía que era ficción lo del COVID-19. Estamos hablando además de un presidente en funciones que tiene el país con la cuenta más alta de mortalidad, por COVID-19, ya superando los 205 mil casos de fallecidos. Y en este caso, este, hay que recordar también que se generó también esta gran teoría conspirativa en las redes sociales, diciendo que él no tenía nada, ¿no? Y que era una estrategia para generar voto de simpatía, porque justamente anunció su contagio justo después del debate con Joe Biden, en el cual, la verdad, presentadores como Anderson Cooper dijeron que básicamente era el peor papel y el ridículo nacional más grande que había hecho jamás un candidato en un debate televisado en la historia de los Estados Unidos. O sea, hasta allá, ¿no? Este, y junto con esto, finalmente también, él, a los seis días de estar hospitalizado, uno, toma la decisión de salir a saludar desde una, este, avanzada automotriz a sus simpatizantes, poniendo a riesgo a toda la gente que va con él adentro del vehículo, ojo, y dos, para después, justamente como podemos ver en este bonito tuit, que si se asoman a verlo, este, tiene el GIF completo donde él básicamente sale estando en un cuadro, ya no de infección, un cuadro de enfermedad activo en tratamiento de COVID-19, sale y se quita el cubrebocas desestimando básicamente esta medida de seguridad fundamental, siendo un líder de opinión, nos gusta o no nos gusta a nivel mundial, y se lo guarda enchilado así como de, ¿qué son estas porquerías? Porque yo, como bien decimos por ahí, soy Superman, no lo dijo, pero lo implica el maestro, bueno, ese señor. Ahora habrá que ver qué clase Superman, como esta joya de tuit que tenemos aquí, no sé aquí, es acá, es lo que tenemos acá, de este lado, aduciendo cosas básicamente donde tiene que ver con un asunto de masculinidad frágil, el contagio, no contagio, y sobre todo aquí lo grave, y lo fue lo que causó también muchísimo revuelo en la nación americana, incluso también nuestra comunidad latina, señalado incluso por una de sus legisladoras, Alexandria Ocasio-Cortez, gran representante y gran campeona de los derechos de la comunidad latina de los Estados Unidos, donde él dice, don't be afraid of COVID-19, no tengas miedo de COVID-19, o sea, menospreciando y minimizando el dolor de, literal, cientos de miles de familias con familiares fallecidos por esta enfermedad. Y ahora que se está discutiendo un paquete de ayudas económicas para las familias afectadas por COVID, porque además él dice que es una joya de estereo, joya, él dice que él ahora sí que estuvo internado, ahora sí tuvo una verdadera escuela, no de esa escuela que te implica leer libros que no te sirve para nada, la verdadera escuela que es la de la vida, de verdad, de verdad el hombre no se ayuda, se los digo, no se ayuda, ahí es donde él aprendió y entonces le presentan un paquete de apoyo a las familias afectadas por fallecimientos de COVID-19 y dice él, sí, pero lo firmo después de la elección. Y si eso no es chantaje y amenaza, yo no sé qué es. Pero podríamos decir finalmente que su intención es la de no causar pánico público, no. Y qué mejor para, de manera de no causar pánico público, que arreglarte con Mark Zuckerberg aquí en Facebook y arreglarte con la gente de Twitter para que se prohíba todo tipo de enunciado. Qué desee, que no se los puedo decir, pues si no me bajan esta transmisión, ¿verdad? Pero qué desee básicamente que el señor, mira, pensemos que mejora, pensemos que mejora por el, porque después de ver a Mike Pence en el, en el debate con Kamala Harris, que ahorita vamos a hablar de eso, dejarle el país todavía en manos de ese señor, este, las implicaciones que tiene para todos nosotros sería todavía peor. Entonces, nada más por eso que aguante cuando menos de aquí a diciembre y ya lo que ustedes quieran. Pero pensemos si realmente es una estrategia lícita o es como ya este tomado de 1984 de Wells prohibir este los mal, la mala voluntad, los malos deseos, sobre todo de alguien que ha tuiteado tanta agresión y tanta violencia a tantas instancias desde su Twitter personal. Tenemos aquí Rosario Segura Martínez, por algo Estados Unidos es el país que peor ha manejado a la pandemia, mija, pues es que qué algo, de how to help them, la respuesta a eso le va a caer en las elecciones. Ramiro Pineda, que el cosmos te escuche y que de veras, mira, por eso, por eso, un ratito les vamos a decir, porque también ha sido bien interesante, ¿quiénes han sumado a la campaña para llamar al voto? Porque al igual que ha sucedido aquí en nuestro país en más de una ocasión, el abstencionismo realmente es la gran ayuda para este tipo de personajes para llegar al poder. Pero bueno, les tenemos una sorpresa, les tenemos una, ¿verdad? ¿verdad muchachos que tenemos una sorpresa? Están aquí en sana distancia, el equipo de Catarsis 22, este, y les tenemos una sorpresa muy sabrosa, porque acuérdense que les estoy, como bien les decíamos, este es un espacio de interlocución, y yo les decía que quienes escribieran solicitando estar aquí arriba en la transmisión con nosotros, este, se iba, lo íbamos a sumar. Y justamente hoy, para sumarse con nosotros, la semana pasada nos estuvo escribiendo Tania Sirena, que es follower de Catarsis 22, y a que le doy la bienvenida aquí a nuestra transmisión. ¡Tania! Hola, Pedro. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy súper, súper contenta. Ay, no, muchísimas gracias, gracias por escribir y gracias por ser parte de Catarsis 22. Bueno, lo estrené cuando, cuando vi que ibas a estar, dije, tengo que ser parte de eso porque me parece súper necesario en estos momentos un espacio de Catarsis es lo máximo, ¿no? Sí, este, es que mira, necesitamos, uno, poder hacer Catarsis, y dos, necesitamos empezar como, como a recuperar el nivel de, ya si no de discusión y de debate, el nivel de conversación en la red. Por favor. Por favor. Por favor, urge. Exacto. Mira, bien decía Guille, el de Mafalda, ahora en homenaje aquí, ¿no? Por favor. Por favor. Por favor. Pero bueno, para darte la bienvenida, mi querida, a nuestra querida Tania Sirena, Tania Mafalda, este, por su nuevo, su nuevo handle en, handle en Twitter. Este, queremos empezar por una vez en la vida, que estamos en la sección de internacionales, mi querida Tania. Ajá. Pues algo bonito que haga Twitter, oiga usted. Y entonces, ¿cómo tú te acuerdas de este famoso video que lo llaman, de este hombre que llamaron el cholo de Twitter? Claro. Que va a su mente, va a ritmo de flipwood, Mac, pues deslutándose felizmente por el freeway, echándose un juguito, lo tenemos por ahí. Acuñuelo. Avientánoslo, mi querido Diego, por favor. Now here you go, can you say, we want your freedom. Well, whoever I keep you down. Wish all the right things should play the way you feel it. Yo ya me proyecté. Es que, ¿cómo no hacerlo? Contagia a ese hombre. Es que, ¿qué cosa más? Mira, recordarnos en este momento, ¿por qué se hizo viral? Este hombre tiene ya, literal, 34 millones de vistas. Qué barbaridad. Y es una gente que, además, no enloqueció, porque, este, recuérdate, Lady Wu, y una serie de femeninos. Un chistoso. Pero este hombre, que es Nathan Apodaca, de Idaho, es un migrante que trabaja en un campo de papas, este, con su handle, para que le escriban, porque es un tipazo, Dogface, este, 208. Pues, básicamente, nos enseña que, como bien decía Víctor Franco, el mi querida Tania, pues, nosotros decidimos cómo reaccionamos. Así es. Lo que ponemos allá afuera, ¿no? Decidir que la vida está buena. Por supuesto, sí. Y en este, en este momento, además, en el que toda la gente está como muy neurótica, por ejemplo, en la calle, ¿no? Este, entre que no quieres que, que se te acerquen mucho, porque, bueno, la sana distancia, pero también yo sí siento como, como un ambiente demasiado, demasiado denso. Y de pronto ver este tipo de ejercicios es, es como un respirito bien lindo, ¿no? Es un respiro necesario, la verdad es que, ahora sí que, literal, el plan, 34 millones de pelados y pelados, estamos agradecidos con el bueno de Nathan Apodaca, ¿no? Con Dogface, 208. Pero entonces, Twitter, por una vez en la vida, que la verdad es que las marcas se dedican a darle dinero a unos influencers, que yo estoy sin explicarme un poco ese fenómeno, que les de un dinero por no hacer nada, de este, no estoy demeritando el fenómeno influencer, tendrá su cresta y bajará. Oigan mis palabras. ¿Sabes? No. Pero entonces, en este caso, Ocean Spray, que es la marca del jugo, mira nada más, que nos busca al bueno de Nathan Apodaca, y le regalan una camioneta, y entonces lo ves a leer y le... ¡Bravo, bravo! Lenguaje de diseño, mexicano, ¿no? Mira, más allá de que, o sea, evidentemente, se están haciendo promoción, pero Dios sabe que de eso, a que veas a los de Acapulco Shore tratando sin cubrebocas. Sin cubrebocas, me explico. Por favor. A ver, señor, que realmente nos te está enseñando que algo tan simple como una patineta y juguito, salen con juguito de manzana, la gente cree que estoy tragando whisky, no, es jugo de manzana. De otra marca, porque a mí no me pagan un centavo por nada. Este, yo nomás abro la boca por gusto, me quería también. Pero le regalan justamente, busquen el video porque es muy bonito la reacción de él, si es que está producida, está muy bien producida porque es muy emotiva, llena de jugo, etcétera, 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 pero ver de repente que si hay una retribución correcta de quien está siendo beneficiado, por una intención honesta, creo que eso está bien bonito. Así es, sí, sí, sí. Sí, me parece muy bien porque además es justo eso que decía el respiro que nos dio, pues tiene un premio, ¿no? Y qué bueno que sea eso y no, como dices a otros influencers que hacen daño, ¿no? Esto no hace nada de daño, esto, además estuvo genial, la verdad es que, como dices, si estuvo pensado para eso, estuvo muy bien hecho. No, que al ratito vamos a hablar hablando de influencers, este, a costa, a costa suya como es el caso del senador Samuel García y es su mujer. Ándale. Qué mejor ahorita, ahorita, ahorita llegamos ahí, ¿no? Pero fíjate que descubrimos algo mi querida Tania Sirena, Tania Mafalda, pues descubrimos la verdadera identidad de Nathan Apodaca. Nosotros aquí en Catarsis 22 hemos descubierto, gracias al debate entre Kamala Harris y Mike Pence, encontramos el verdadero espíritu, la esencia, la verdad de Nathan Apodaca. ¿Por primera vez? Bueno, no por primera vez porque nos lo robamos de la red, evidentemente, pero aquí en Catarsis 22, les voy a dar la verdad de Dogface 208. Diego, avienta la verdad. No lo voy a ver. Ahora sabemos quién es el artífice tras la mosca de Mike Pence. ¿Qué más? Curiosamente, hashtag fly 2020 de 2020. ¡Fue la estrella! Hace rato que hablábamos de, pues bien nos preguntaban acá, acá nos comentaban en la caja de comentarios de esta tradición, de la paupérrima ejecución de la administración Trump con la pandemia. Bueno, se presentan los vicepresidentes a debate. ¿Y por qué la estrella en las redes es la mosca? Que por otro lado es la identidad secreta de Dogface 208. Pues porque Mike Pence no respondió una sola de las preguntas del moderador. Kamala Harris, la verdad es que sí tiró una serie de premisas, incluso premisas verdes, que difícilmente se toca en este tipo de debate. Pero él básicamente, como buen hombre más planeador, en el caso de Mike Pence, pues ¿para qué le contestas si es mujer? Pues sí. Y ahorita vamos a entrar también en los terrenos tú y yo, mi querida Tania. Muy bien, me parece muy bien. Pero antes de que sigamos con nuestra querida follower, les recordamos, uno, que si gustan estar de visita aquí con nosotros, como nuestra querida Tania Mafalda, nos escriban en los comentarios, escríbanme en mis redes sociales. Aquí nos están viendo arroba Pedro Cominic en Twitter, Pedro Cominic en Facebook y lo mismo arroba Pedro Cominic, todo en bajas, en Instagram. Si me escriben por inbox con sus puntos de vista sobre nuestro tema de la semana, al igual que Tania, está padre estar acá arriba con nosotros, ¿no, Tania? Está padrísimo, está increíble. Pero bueno, ahorita voy a tener que hacerte un pequeño guiño, mi querida Tania, porque tenemos nuestro tip sexual de la semana, para lo cual te voy a pedir que me esperes tantito y ahorita regresamos para que Tania nos haga su catarsis personal. Aquí, en Catarsis 22. Diego, agárame un guiño, por favor. Y ya estamos en otra sección, ¿se fijan? Es la magia del Zoom. Pero bueno, en esta sección, que es nuestro tip sexual de la semana, en atención a toda la gente que gentilmente nos sigue en el sexo nuestro de cada día, al cual pueden encontrar las primeras dos temporadas en el canal de YouTube de Canal 22, y que regresará con su tercera temporada ya confirmada en enero de 2021, tenemos una recomendación para hacer, que les hemos estado como sugiriendo cositas justo que hacer por Zoom, pero ¿qué hacer ahora? Una de las cosas que nos han escrito mucho es que a partir de estar aquí en confinamiento, la gente siente que su respuesta sexual ha disminuido, que su libido tiene esta cosa como justamente de la miga, la inflamada, neurótica, y que está siendo difícil canalizar la sensación de placer. Entonces, en el tip sexual de Catarsis 22 de esta semana, nuestra recomendación es gemir. Así, gemir. Y sobre todo esta recomendación, la semana pasada tuvimos esta bonita recomendación para las mujeres cis que nos ven aquí en Catarsis 22, pero ahora es para los señores, para los varones cis que nos acompañan en esta transmisión, y es darse el chance de gemir, porque hay como esta asociación rara, mucho también de venido de la industria del porno, de que el hombre jadea y gruñe cuando llega el clímax, etcétera, pero no se da el chance de buscar sonoridades, más que cuando son los juegos de rol, donde hay como algún tipo de verbalización acordada entre las dos partes, que los prenda, por favor, que sea algo que los prenda a los dos, se los suplicamos, este, pero fuera de esto, no hay como el hábito, o sea, o culturalmente está como penado, se piensa que esto solo es un asunto de las mujeres. Señores, la ventaja de explorar sonoramente su ejercicio de intimidad erótica es que les permite hacer conexiones nerviosas y neurológicas mucho más estables, y literal, el poder gemir y el poder buscar la sonoridad durante el encuentro erótico les permite tener orgasmos y sensaciones de placer muchísimo más intensas. Entonces, la invitación es a gemir, y a gemir con ganas, sin temor, sin temor a los vecinos. Nos faltan varios meses todavía de confinamiento, falta un rato para la vacuna, no nos queremos convertir en licántropos si nos ponemos la vacuna rusa, la verdad, cuando menos aquí en Catarsis 22 no. Entonces, lo que les sugerimos es que ya a sus vecinos, todos ya sabemos de qué nos lo estamos gastando, dejen de agobiarse por el que dirán y concéntrense en su propio placer. Este es el tip sexual de la semana en Catarsis 22. Seguimos con el bloque de cierre y la despedida de nuestro programa, y está con nosotros Tania Sirena o Tania Mafalda en su nuevo handle. ¡Regálame otro guiño, mi querido Diego! ¿Cómo ves, mi querida Tania Sirena, mi recomendación? Muy bien, me parece muy bien. Sí, entre más libertad, mejor sí, ¿no? Ya hay menos ataduras, menos tabús, ya la masculinidad tiene que dar otro otro salto y evolucionar, ¿no? Yo creo que estamos, lo he dicho muchas veces en el espacio del sexo nuestro, estamos atrasados en la discusión, ¿no? Y esto me lleva, mi querida Tania, te agradezco mucho que tengas confianza aquí en este espacio. Catarsis 22 es un espacio seguro, por eso le damos amor a los haters de aquí. Pero justo queremos también invitar a quien nos sigue en la transmisión a que puedan hacer su propia catarsis de sus experiencias en las redes. Tú hace poco tuviste un video que nosotros reporteamos, bueno, yo creo que mis redes personales en el canal 22, aclaro que mis puntos de vista son personales y no representan la línea editorial de la querencia. O sea, lo que confundió, pues. Pero tú subiste un video a raíz del 28S que me pareció muy importante, muy poderoso, muy comprensivo y me gustaría que nos cuentes las reacciones que recibiste. La verdad es que fue una catarsis para mí hacer el video porque yo entraba a las redes como que mi idea era no ver mucho, ¿no? De lo que había sucedido en la marcha porque ya sabía como todas las reacciones que iba a haber y entonces estaba tratando de evitarlo, pero hubo un momento en el que ya no pude más y veía por todos lados la imagen esta de la policía, la granadera, con los ojos llorosos y entonces ya llegó un momento en el que no sabía bien cómo expresar todo eso que sentía y dije voy a hacer un video informativo, ¿no? Pensando justamente en los datos duros que existen sobre los feminicidios, en la cantidad de mujeres que están asesinando todos los días, que son 15 mujeres asesinadas todos los días y asesinadas de una manera atroz por un tema de poder, por un tema de... inexplicable. El caso de la chiquita de tres años en Nayarit, o sea, ya es un nivel... Exacto, cuando vi eso dije ya no puedo quedarme callada, tengo que decir algo y entonces hice el video como un... de verdad lo hice como un ejercicio catártico y cuando lo compartí pues mucha gente estuvo a favor, pero de pronto yo en el proyecto que tengo, que soy diseñadora gráfica, tengo un proyecto propio desde hace varios años, entonces ahí es donde tengo como mi plataforma para decir lo que pienso y lo que siento. Ahí publiqué el video y llegaron personas, hombres, que nunca jamás están en mi página, nunca me siguen, nunca interactúan, nunca comparten y de pronto llegaron ahí y dijeron cosas horribles, ¿no? Entonces sí fue como muy incómodo para mí entrar y ver la cantidad de veces que se compartió el video, que fue muchas veces, pero me dio escalofrío pensar que hay gente que solo está para eso, solo llegan a eso, a tirar odio, ¿no? Exacto, a mí, te lo decía yo un poco antes de que entraras ya a cuadro con nosotros, que siento que muchas personas, y creo que a lo mejor todos a lo mejor hemos caído ahí en algún momento, de repente tiras un comentario, que tú sientes que es ácido, hay toda una generación a la cual no pertenezco yo un poco educada, con el humor de los Simpson, no critico a los Simpson, pero bien decíamos hace rato al principio de la emisión con una persona que nos mandó una observación, la ficción incide en la realidad, que sienten que es un comentario irónico y realmente pueden estar lastimando a alguien. Me importa mucho que tú nos platicaras esta experiencia, tú eres una artista plástica maravillosa, entramos a tus redes, entren a sus redes, se las vamos a poner aquí abajo en la caja, porque tiene piezas divinas, Tania Mafalda, ¿no? Y entonces la gente, en la necesidad de tener una válvula de escape, no se da cuenta que del otro lado del monitor hay una persona que puede estar siendo lastimada después de una experiencia de por sí violenta. Por supuesto, sí. Sí, ese es un tema, perdón, de la revictimización, ¿no? Es decir, las mujeres somos víctimas de lo que decía yo en el video, sales a la calle y te acosan, tienes miedo de salir y no regresar a tu casa, ¿no? Y de pronto levantas la voz y pasan cosas tanto como la crítica hacia las feministas, ¿no? De esas no son las formas y entonces es demasiada violencia, ¿no? Y dices, bueno, pero nos están matando y yo tengo dos hijas y entonces pienso, si le pasa algo a alguna de mis hijas, yo la verdad es que estoy dispuesta a salir y quemarlo todo. Y espero que la gente que me conoce y que ojalá que nunca pase algo, que me desaparezcan o me lastimen, que digan, bueno, vamos a salir a exigir justicia, ¿no? Es un tema muy complicado, es un tema polémico, ¿no? La gente me decían, bueno, pero es que no quieren que las baten, pero están a favor del aborto, por ejemplo, ¿no? O sí, pero también a los hombres nos matan, cosas como esa que no abonan, creo. Yo creo, yo creo, Tania, que por eso es importante saber que este tema sigue en la mesa y le estemos dando visibilidad y te quiero ofrecer, por parte mía, por parte de los compañeros de Catarsis 22 y de Canal 22, que estamos al pendiente de tu seguridad y si hubiera cualquier cosa, nos tienes a nosotros. Ay, qué lindo, gracias, Pedro. Te lo digo con amor y por eso vámonos, déjame respirar. Respirar. Sí. Voltar. Y mandar unos saludos, porque luego tenemos una buena cosa del lado, para las mujeres también tiene que haber buenas cosas en el estrocoso para los tres. Iván Cobarro le manda saludos a Tania Sirena, por supuesto. Alejandra. Ay, va. Saludos desde Aragón. Saludos desde, saludos Sirena Hermosa, Leti Montero. Este, para que vean que es gente verdadera, no son nuestras amistades. Y te quiero invitar a que justamente celebremos un poco también para hacer Catarsis los Nobel que se estuvieron anunciando ayer y hoy y que empecemos por dos mujeres, Emanuel Charpentier y Jennifer Doudna, que ganaron el Nobel de Química. Y esto es importantísimo. Claro. No solo, o sea, porque justo, para que luego no digan, o sea, que son los números de ahorita y que es una moda y unas cosas muy extrañas que luego uno oye. Son cinco mujeres que han, desde 1901, solo cinco mujeres han ganado el Nobel de Química contra 183 hombres. Entre esas cinco mujeres, en 1911, Marie Curie, o sea, ya estaba de Dios y no. Y la hija de Marie Curie, ¿no? Esa parte. Pero es por su trabajo en edición genética. Encuentran justamente a través del análisis de una bacteria que pueden editar el material genético. Dos mujeres, me parece, motivo de celebración. Y en esta misma celebración, el Nobel de Literatura, que es un caso muy chistoso. Ya para despedirnos de ti, porque ya para que yo te agarre pista y cierre el programa. El Nobel de Literatura se fue a Luis Gluck, una poeta norteamericana. Creo que ya buscaron también una opción como mucho más seria. No tengo nada en contra que Bob Dylan en 2016, que me parece un gran letrista. Tanto así como para decir que es el poeta urbano merecedor del Nobel. ¡Híjole! ¡Híjole! Pero bueno, también, mira, no desacredito a los premios Nobel, pero si permiten la postulación de Donald Trump. Porque no he iniciado ninguna guerra, nomás tiene 60 corriendo. Nada más. Sí, no, bueno. Y tres en casa. No más, digo. Pero Luis Gluck, lo que es muy curioso es que en vez de celebrar y de buscar, hacer pública la obra de Luis Gluck, de esta poeta, internet se inunda diciéndole que no ganó Murakami. Que no ganó Haruki Murakami. Que yo empiezo a pensar que es como el Leonardo DiCaprio de los novenos. Va a tener que llegar un oso, a un oso aventarse y montarle encima. Es una gran novela de Murakami, ¿no? Murakami y el oso, ¿no? Pero entonces, en esta cosa, entre de torna y sí, digámoslo, ligeramente misóginas, en vez de celebrar a... Totalmente. El pobre japonés que no se la ganó. Yo he leído algunas cosas de él. Un muy humilde punto de vista. Si a mí me das a escoger entre él y Margot Glantz, le voy más a Margot Glantz. Sí. Pero, sobre todo, es esta cosa, de verdad, que es como decir, como... Insisto, Murakami, hashtag, el Leonardo DiCaprio de los novenos. Pero bueno, celebrando a Luis Gluck, Leti Montero, si los novenos a mujeres que les dijeron así, ¿no? Y les valen, pues sí, ¿no? Pero bueno. Sí, claro. ¿Sabes? A mí me parece muy importante y muy interesante, apenas platicaba con mi mamá, porque vimos esta película de Nola. Tengo una hija preadolescente de casi 11 años, y entonces es difícil de pronto buscar historias para ella que la inspire, ¿no? Entonces le decía yo a mi mamá, qué lindo que Lila crezca con historias de mujeres empoderadas y valientes y fuertes, ¿no? Entonces ver esto para ella como niña y la ciencia, las mujeres en la ciencia, es indispensable, yo creo. Absolutamente. Tania Mafalda Sirena, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a tener eso aquí otro ratito. Gracias por regalarnos tu catarsis, por compartirnos tu experiencia, y gracias por ser parte de este fenómeno. Sabes que aquí Catarsis 22 en línea es tu casa, tuya y de todas las personas que nos acompañan. Gracias, Pedro, te quiero. Y bueno, seguimos aquí en las enfermerides de Catarsis 22, y me las voy a echar de voladas porque hay un trending que es el hashtag FosfoFosfo, que siguen dándonos de qué hablar después de este vergonzosísimo TikTok, fue TikTok o Instagram el primero, el de tápate la rodilla, en Instagram, del senador Samuel Guzmán de Nuevo León, que, bueno, ese chiste se contó solo, él luego salió a decir que no, que él era un hombre deconstruido, porque ayudaba en las labores y se tomó un video planchando. Corte A, viene en el coche y él está hablándole de su gira triunfal de trabajo por el estado a su mujer, y ella básicamente le da un cortón así, lo ignora olímpicamente, para sus bonitos tenis FosfoFosfo, y todo Twitter y Facebook e Instagram está llamando a la normalización de usar FosfoFosfo como una manera de darle el avión o mandar a la fruta a la gente. Nosotros aquí en Catarsis 22 nos damos cuenta que esta tendencia, pues, ha cobrado vigor en los más altos vuelos y los más altos círculos de este país, como nos puede mostrar este siguiente tuit, Diego, por favor, donde justamente tenemos esta joya de estereo joya, donde tenemos a nuestro preciso con una bonita sudadera FosfoFosfo, y ante la pregunta del Fondel, pues, FosfoFosfo, vean mi swing. Propongo que efectivamente lo normalicemos. Y también antes de entrar a la nota de cierre de esta emisión de Catarsis 22, tenemos un momento muy lindo, lo tenemos en foto fija, pero muchos de ustedes vieron el video, de este... Me cuesta no reírme, perdónenme. De este bonito momento de frena en el Zócalo, donde básicamente tuvieron un espectáculo de papalotes, para quienes no sean mexicanos, de cometas, en el Zócalo Centro Histórico, donde básicamente todas las tiendas de campaña vacías, pues, tomaron vuelo en el Zócalo esta semana, que tuvimos, además de que era vientos tan violentes un poco justamente por el coletazo de Delta, a lo cual nuestra jefa de gobierno, haciendo un extraño y curioso alarde de sentido del humor, le dio una entrevista a la revista Force, mi querido Diego, donde ella se pregunta a sí misma, llamando a los de frena, a que, bueno, si tienen en su plantón, básicamente que ocupen las tiendas de campaña, o sea, que se planten en su plantón, y básicamente se pregunta si no es un performance, como bien hicimos nosotros al principio de esta emisión. Yo nomás les quiero decir una cosa con respecto a lo de frena, porque alguien me estaba diciendo que si yo era... Alguien me preguntó hace dos semanas que si yo era amlover. Yo les quiero decir que, a diferencia de muchos de mis compañeros, yo creo que militar en un partido no te permite... Ahora sí que no puedes chiflar y comer pímulo. Pero la verdad es que en el caso de lo de frena y estas tiendas de campaña, pues el humor involuntario los antecede. Para cerrar, nuestra sección de enfermérides, y les decimos ya enfermérides en vez de efemérides, porque las redes están muy malitas, de verdad, la amígdala, amigas, amigos, amigues, la tenemos muy inflamada. Entonces, por eso es nuestra sección de enfermérides. En nuestras enfermérides cerramos siempre con nuestro obituario, que lamentablemente la actual circunstancia está teniendo siempre presencia en nuestra emisión. El primer caso es Eddie Van Halen, parte de esta famosísima banda, quien afortunadamente, pues, en el contexto, no muere de COVID-19 o de complicaciones, sino de cáncer en la garganta, que ya se ve extendido al cerebro y otros órganos. Un hombre muy joven. Lamentamos su partida. Lamentamos por lo que implica para el rock y para la música pop, sin duda. Y, por supuesto, también uniéndonos en el luto cibernético y digital, está el caso de nuestro premio Nobel de Química, precisamente, de 1995. Mario Molina nos dejó también esta semana. Estamos en un momento, justamente, como bien hablábamos de Fideicomiso, se enfunde en el principio del programa, donde la importancia y la... O sea, más allá del logro tecnológico, de ciencia, de avance, que implica el trabajo de los científicos, se les olvida su impacto humanístico en la sociedad. Recordemos que voces como la de él siempre estuvieron presentes en hacernos un país mejor. Y para hacernos un país mejor, queremos, justamente, invitarlos a la lectura. Y para eso tenemos nuestra sección a la que nos invita Ipstor y con la lectura de la semana, que en el caso de esta semana, nos la recomendó el Porco Rodríguez, porque está, como bien dijimos, ya inmerso en el espíritu del Festival de Cine de Morelia. Así que, inspirados en la cinematografía, los dejamos con la Ipstor y esta semana. Diego. En la Ipstor ya de esta semana, ya que estamos hablando de cineastas con virtudes curiositas, les queremos recomendar, de Diego Martínez Ulanovsky, La Banana Mecánica, que es una pequeña serie que pueden encontrar en Ipstor sobre un actor y un director que tiene la intención de crear cine de arte. Pues, ¿quién no? Cuando todo el mundo empieza a abocarse a las artes, siempre aspiras a lo más alto. Pero, de repente, la vida de estos personajes dará un giro inesperado y se encontrarán con todo un universo en la industria cinematográfica que no pensaban ni tocar, ni siquiera que fuera lo que los llevara a explotar creativamente. La historia de esta semana, La Banana Mecánica, narrada por Fidel Monroy. Regresamos a Catarsis 22. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Catarsis 22. Alejandro, serio, ja, ja, ja. Las casas de campaña volaron. De veras que se organicen. Luego, ¿por qué les andan haciendo películas para que puedan entrar como al pánico? Isa, qué tristeza. Se fue una gran estrella de rock y una estrella de la ciencia. Es tiempo de pérdidas y es tiempo que reflexionemos en la pérdida. Y hablando de pérdidas, y ya para despedirnos, nada más les quiero mencionar el último hashtag de esta semana, del cual, fíjense que no les voy a hablar, que es el hashtag SalarioRosa. Del Estado de México. Fíjense que nos pusimos a investigarlo y descubrimos después de ver 171 mil tuits contra los 49 mil tuits de fosfo, fosfo, orgánicos al día de hoy. Este trending que tiene 171 mil tuits, fíjense qué curioso, qué bien organizadas están las mujeres del Estado de México, que todas escriben lo mismo. Fíjense qué chistoso, ¿no? Entonces, pues bueno, les dejamos esa bonita esa bonita pregunta de por qué curiosamente ese trending topic de 171 mil tuits pues básicamente pareciera que están escritos por la misma mano. Con esa coqueta duda me quedo para despedirme de ustedes. Soy Pedro Cominix, su anfitrión. Recuerden mis redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Acuérdense que los miércoles por la mañana en la cuenta de Twitter de Canal 22 publicamos una encuesta con lo que son los trendings que van punteando en la semana para que ustedes sean quienes nos digan de qué quieren hablar. Y recuerden, ya sea por inbox, aquí en inbox, en inbox, aquí en Facebook o en Instagram o por mensaje directo en Twitter. Si quieren, como Tania Sirena, ser parte de Catarsis 22 y subirse aquí a la transmisión con nosotros, son más que bienvenidos. Solamente escríbanos y denos su punto de vista de los trendings de la semana. Soy Pedro Cominix y nos vemos la próxima semana en vivo los jueves a las 19 horas en este lugar de absurdo, inagotable que son las redes sociales. Recuerden, mañana tenemos un pequeño preview en Instagram, un resumen de este capítulo de esta semana y el capítulo completo si no lo vieron aquí en vivo, lo pueden ver por la cuenta de YouTube de Canal 22 los sábados también a partir de las 7 de la noche. Recuerden que si esto lo compartieron en su muro, regálenos una compartición aquí, aquí abajito está el botón de compartir y en todo momento con que le pongan play pueden ver Catarsis 22. Nos vemos hasta la próxima. Catarsis 22. Catarsis 22. Catarsis 22. Catarsis 22. Catarsis 22.